Un informativo en el Senado de la República que envió este miércoles a comisión el proyecto de reforma constitucional sometido por varios legisladores peledeístas para restablecer la reelección presidencial consecutiva y también la ley de partidos aprobada ya por los diputados. Julio Caravallo está en vivo desde el Congreso con los detalles. Julio, adelante, buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Como precisan aquí en el Senado de la República, donde hace pocos momentos el Senado de la República envió a comisión el proyecto de ley que manda a buscar o más bien que busca a reformar la Constitución para modificar la Carta Magna en el artículo 124 para permitir la reelección presidencial. Esa votación que tuvo 24 a 39 senadores votaron a favor de que fuera enviada a una comisión especial que en lo adelante va a estudiar el proyecto de reforma constitucional. En ese sentido, decir además que entre otros proyectos importantes que se conocerían en el Senado de la República está el de la ley de partidos que también fue enviado a la Comisión de Justicia del Senado para que ultime detalles y revise lo que aprobaron la semana pasada los diputados. También agregar que fue sometido el proyecto de ley de aumento salarial sometido, valga la redundancia, por el senador Adriano Sánchez Roa que contempla y busca un aumento salarial superior al 32% para todos los empleados públicos y privados. Repetir una vez y agregar que fue enviada a comisión el proyecto de ley que busca reformar la Constitución para permitir la reelección y también la ley aprobada ya por los diputados de partido. Más adelante tendremos otros detalles sobre lo que ocurre en esta sesión del Senado y otras iniciativas importantes que aquí se discuten. Retorno contigo al Centro de Noticias. Julio, muchas gracias por este informe.